¡Gracias! Hay personas que en la vida no saben agradecer Ni les dan ese valor que en realidad se merecen Es aquel montón de hombres y mujeres Que lucha incansablemente para educar la humanidad El maestro va a la escuela diariamente No le importa que critiquen su aguerrida voluntad Y hay que aplaudir a esa gente tan valiente Que tienen tan mala suerte que ni les quieren pagar El maestro va a la escuela a llevar la educación Que ningún padre a su hijo le puede enseñar en la casa Porque sabe que en la escuela lo reemplaza De esa gente tan valiente y de tan noble corazón Porque llevan en la sangre en forma innata Ese don tan intachable que es el ejemplo de Dios Y nosotros tenemos tan mala el alma Que ni le damos las gracias a el humilde profesor También sé que este gobierno les paga de vez en cuando Y otras veces por milagro les paga de vez en mes Ese es otro que no sabe agradecer Tienen sus hijos también que los están enseñando No se acuerdan que fueron niños también Y sea hombre o sea mujer debe ser considerado Pero como ellos tienen el poder Y las gallinas de arriba le echan tierra a las de abajo Y las gallinas de arriba le echan tierra a las de abajo Y las gallinas de arriba le echan tierra a las de abajo